El amor a los viñedos que comenzó en 2007, hoy es una realidad que logró el enólogo Miguel Ángel Hernández Tecahuey, quien el próximo 22 de noviembre, acompañado por las autoridades estatales y municipales, presentará Preludio, el primer vino 100% poblano. En 2012, su sueño pasó a lo físico, construyendo la empresa que en 2014 comenzó a plantar viñedos en extensión y en 2015 recibió el apoyo del gobierno del estado por un monto de 600 mil pesos para la obtención de las plantas de uva Pinot Noir y Chirac, traídas de Francia. En Puebla se tiene como ventaja que en una misma zona se pueden tener varios microclimas, lo que les permite poder producir vino rosado de uva Pinot Noir, ya que siempre ha existido el mito de que en México es muy difícil sembrar este tipo de uva. Preludio es un vino tinto, pero no descarta también hacer vino rosado y blanco cuando las condiciones de las viñas de los productores no permitan hacer vino tinto. Miguel Ángel Hernández mencionó que su compromiso también está en asesorar a los pequeños productores, guiarlos durante todo el proceso de plantación hasta la vendimia y comprar toda la producción de los campesinos, quienes también tuvieron que romper paradigmas y atreverse a sembrar otro tipo de cultivos más allá del maíz. Además de ofertar al público la experiencia de degustar el vino en los propios viñedos, pretende ayudar de esta manera a los campesinos para que los consumidores valoren su trabajo en campo, pues los viñedos solo producen uva una vez al año. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla. Notimex.